No digas que va a la pata, su cintura se va a matar Sabe que voy a decir, en el VIP Y ya con sus amigas se tira con el pie Y ya está como, me la quiero A la vez que se mueve, yo me quiero pa' creer Y no mami, que buena puta Cómo se va a ser pum 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 Como yo te quisiera tocar Abo la cintura pum 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 Y no mami, que buena puta Cómo se va a ser pum 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 Como yo te quisiera tocar Abo la cintura pum 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 Por eso sí me lo canta Tú tienes que mover Lo que ha ido me gusta Hey, hey, hey En el VIP no vamos a tener Porque mi lente Dile que yo lo canta Ay, hey, hey Lo que pasó Ay, 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 lo que pasó Esto se sintió, hay una discoteca, en un día en ti, y una cruz de papeleta, esto se sintió, con las mujeres tan flecas, es que hace calor, pero no importa que siga la fiesta, no va a decir que es buena puta, como se ve ese bobo, como yo te quisiera tocar, amor, de ser fechudo, no te arromba, que buena puta, como se ve ese bobo, como yo te quisiera tocar, amor, de ser fechudo, bobo, 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 oye, yo regíme la cara que tú quieres, yo te voy a dar cuenta, en el VIP no vamos a entender, porque hay billete, pide que yo lo pago, amigo, por el VIP no vamos a entender, porque hay billete, pide que yo lo pago, amigo, por el VIP no vamos a entender,